La nueva tarifa del Servicio de Transporte Urbanos de Pasajeros de la Ciudad de Paraná viene con un cambio para aquellos usuarios que viajen fuera del ejido de la Ciudad de Paraná. Estos tienen que ver con un subsidio que dispuso el Intendente Barisco para llevar a 20 pesos el costo del boleto. Quienes vienen de Oro Verde, Colonia Avellaneda o San Benito abonarán 22 pesos con 80 centavos. A la hora de subir a una unidad deberán advertirle al chofer cuál de los dos tickets abonarán. Esto involucra a las líneas 4, 6, 12, 15, 20, 22, AM o Área Metropolitana y BF, Línea Villa Fontana. Por esta razón es fundamental saber en qué lugar de la ciudad cambia el valor del boleto. La línea 4 y 20 tienen como límite la ruta 12 y Sani. Por su parte la línea 6 y 15 cambian el kilómetro 5 y medio. Quienes viajen en la línea 12 y BF tienen como límite Sani y Lisandro de la Torre. Por último, las líneas 22 y AM, el valor se incrementa tras cruzar el Arroyo Las Tunas.